Vos hiciste un video en TikTok que lo levantaron como 3-4 veces la red social esta, pero cada vez que lo subiste se viralizó muy fuerte. ¿Querés contarnos cómo fue la estafa? Mirá, esta persona se comunica con la historia de que es una persona que vive en Miami, en este caso, y que tiene sus hijos acá yendo a la UCA, y le quiere comprar dos monopatines eléctricos. Entonces, me preguntó varias veces si aceptábamos tarjeta de crédito Visa Internacional, que no estaba bancarizada. Digo, ¿por qué no vamos a aceptar tarjeta de crédito? Digo, ¿pagás regularmente con esa tarjeta? Sí, pero bueno, lo que pasa es que hay que llamar para pedir autorización. A veces por el monto de la compra, siempre se pide autorización a la operadora. En este caso, la particularidad es que la operadora es su cómplice. La tarjeta es trucha, el número de la tarjeta es donde está su cómplice, que te pasan la música de Visa, ya saben todo el protocolo, y te hace poner, o sea, cuando vos la pasás y te aparece denegada en el postnet, te dicen que lo pongas en offline y después que digites un código determinado y con eso la operación va a ser exitosa, lo cual te confirma la operadora. Entonces, no hay motivo por el cual no se pudieran llevar los equipos, ¿no? Esta persona que fue a visitarte a tu negocio, fue solamente una vez, te llamó antes, o sea, obviamente dos monopatines son un número que está más aproximado a los 3.000 dólares, que a un monto bajo. ¿Él te hizo algún tipo de inteligencia previo? ¿Solamente un día apareció, dijo, hola, soy extranjero, vengo a comprar dos monopatines? No, lo hizo de a poco, fue gradual, no es que quiso venir. Lo que sí es, cuando ya nos llamó para, digamos, cerrar la operación, ya venía determinado a cerrarla directamente, y bueno, ahí como van a ver en el video, o sea, me da lugar y me dice, bueno, hagámoslo, lo que pasa, lo que él no sabía es que yo no uso postnet por todos estos inconvenientes, entonces le genero un código de QR, un link de pago, cosa que él ya no podía hacer, y cuando veo la tarjeta, tampoco tenía chip de contactless, él en el argumento, le hago bastantes preguntas justamente, y se pisa varias veces, entonces, nada, lo gracioso, bueno, ahora ya se borró el video en TikTok, fue los comentarios que esta persona ya había estado en otros negocios, queriendo hacer este tipo de operaciones, y otras personas también habían sufrido de esta etapa, desde entonces.